Porque si ustedes se centran en Israel, toda la geografía bíblica parte de Israel. Eso siempre tienen que tenerlo presente. Cuando habla del norte, pero del norte, ¿desde dónde? Desde Madrid, desde Jerusalén, desde Roma. Toda la geografía bíblica siempre parte de Jerusalén. Cuando se habla del norte, pues tienes que coger un mapa, meterte en Israel y decir, ¿qué país queda en el norte? ¿Qué país queda en el sur? Cuando habla del mar grande, ¿de cuál habla? ¿Del Caribe? ¿Del Pacífico? ¿Del Caspio? El mar grande es el que está más cerca de Israel, que es el mar Mediterráneo, el mar Enostrum, que está al oeste. Cuando habla del oriente, pues tienes que mirar desde Israel, no desde donde tú has nacido, porque si no, no encajan las cosas. Desde la geografía bíblica tienes que mirar qué países quedan al este, al oriente. De donde sale el sol. Bueno, hemos escuchado y hemos leído todo tipo de explicaciones. Que si eran de la China, algunos dicen que venían de Babilonia, otros dicen que venían del Cáucaso, de tantos lugares, ¿verdad? Venían del este, venían del oriente. Ahora, en aquellos tiempos no era como hoy en día, que cogemos un avión y en unas cuantas horas nos ponemos en la otra parte del mundo. Por muy lejos que quede Chile, por muy lejos que quede Argentina, te montas en un avión en Madrid en 12, 13 horas, llegas a Buenos Aires sin ningún problema. Y has recorrido miles de kilómetros, has cruzado el charco, ¿verdad? Y has llegado casi casi hasta al extremo de la tierra, a la Patagonia, al fin del mundo. Pero en aquellos tiempos no era tan habitual, no era tan rápido, no era tan fácil el desplazarse de un país a otro. Lo que hoy en día hacemos en unas horas, en aquellos tiempos se tardaba días, semanas, meses y si me apuras, hasta años. Fíjate, por ejemplo, que cuando hemos ido a Israel, cuando yo les llevo a ustedes a Galilea y les muestro el camino real que aún existe, yo les he dicho, estando allí, que se tarda una semana desde Galilea hasta Nazaret y un poquito más hasta Jerusalén. Una semana, dentro de un país. Ahora, ¿cuánto tardaron estos sabios o estos magos o astrólogos? ¿Cuánto tardaron de oriente hasta llegar hasta donde el lugar, donde había nacido el Señor? Pues mínimo, mínimo, un año. Mínimo. ¿En qué nos basamos para decir que tardaron como mínimo un año? Cuando uno lee la palabra, uno tiene que prestar atención al contexto, a todo lo que nos cuenta la historia. No solamente a unos cuantos versículos, sino a todo el contexto de la historia, situarnos en el momento de la época. Y tomar nota de una serie de detalles que nos aportan información que aparentemente, aparentemente no son importantes, pero son muy, muy, muy importantes. La imagen que la mayoría de la gente tiene del nacimiento de Cristo es más o menos así. Encontramos, y por ahí vamos a ver ahora en estos días, si no es que lo han puesto ya, lo que llaman los belenes, los portales. Y van a ver al niño en una cunita, su madre a un lado, el padre a otro, unos ángeles que están allí, los camellos fuera, los magos que entran dentro y se postran delante del niño, detrás una burra, detrás una vaca, ¿sí o no? Esa es la imagen que la gente tiene. Pero eso no es verdad. Rotundamente falso. Ya este papa que dimitió, Ratzinger, cuando estaba como papa, no ahora en el paro, cuando estaba como papa, él dijo que eso era mentira. Que eso no es, no tiene base ni fundamento bíblico. Allí no estaban todos juntos, el niño, la madre, los animales, los magos, los pastores. Eso es rotundamente falso. Pero es la imagen que la gente tiene. Entonces la gente cuando va al pesebre o al portal que hacen aquí en el ayuntamiento o en otros lugares, pues ve a todos juntos. Sin embargo, si ustedes se fijan, hemos leído en esta noche, en el versículo 11, una palabra clave para poder ir desgranando y explicando esta porción. Dice que al entrar en la casa, en todas las Biblias tiene que poner eso, sea de la versión que sea. En todas las Biblias tiene que poner, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre postrado y lo adoraron. En la casa. Ya no están en un lugar temporal. Cuando Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, no es siempre el mismo, sino parece que este hombre no se muere nunca. El Herodes que manda a matar a los niños, no manda a matar a niños de 15 días o niños recién nacidos. Él manda a matar a niños menores de dos años. Lo cual quiere decir que había pasado ya mucho tiempo, desde que había nacido, hasta que llegan los magos a la casa. Los que sí vieron al niño envuelto en, decimos, en pañales, en trapos, los que sí lo vieron prácticamente recién nacido, fueron los pastores. Los pastores, los pastores que vivían allí, en Belén, allí vivían los pastores. Y allí en Belén hay una cueva, que tradicionalmente te llevan a verla y te dicen, mira, aquí es donde los pastores tenían el aprisco, el redil de las ovejas. Y los pastores vivían en Belén, pero estos señores no vivían en Belén, estos señores vivían muy lejos, vivían en el oriente. Y estas personas no son advertidos del nacimiento del Mesías a través de ángeles, como fueron los pastores, que dicen que estaban cuidando las ovejas, los corderos, porque en Belén era donde se criaban las ovejas, los corderos, que después se iban a sacrificar en el templo, porque Belén y Jerusalén están muy cerquita, se puede ir hasta caminando. Y ellos son advertidos por ángeles, pero los magos y los sabios no, los magos de oriente, los sabios de oriente, vinieron dirigidos por un astro. Nadie les habló, pero ellos miraron al cielo, durante la noche evidentemente, y vieron que una serie de señales indicaban que había nacido el Mesías. Ahora, ¿esta gente era creyente? ¿Eran paganos? ¿Eran idólatras? ¿Eran judíos? ¿Qué era esta gente? Porque si esta gente observa el horizonte y ve cómo se alinean una serie de estrellas y de astros y de constelaciones, ¿cómo saben ellos que el Mesías de los judíos ha nacido si no son creyentes? Podían haber interpretado esta señal de una forma completamente equivocada. Por ejemplo, en aquellos tiempos era muy común, en los tiempos de la Biblia era muy común, que en aquellos sitios de tanta idolatría y de tanta adoración a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, cuando nacía un niño, los sacerdotes de esas religiones sacaban a los niños durante la noche y miraban al cielo. Y ellos interpretaban el momento en el que había nacido el niño, cómo estaba el horizonte, cómo estaban colocadas los astros y las constelaciones, y casi casi pronosticaban y profetizaban sobre el niño cómo iba a ser. Por ejemplo, hubo un hombre que nació en ese país, en ese lugar de tanta idolatría y de tanta observación a los astros, y fue un señor llamado Tareh, que tuvo un hijo llamado Abram. Y cuando le pusieron el nombre, seguramente interpretaron, equivocadamente de los astros, que este sería un hombre enaltecido, y le marcaron su destino, hasta que él huye de esa tierra y el Señor le dice, levanta la mirada a los cielos, cuenta las estrellas, porque lo que te han profetizado no es así. ¿Cuánta gente queda marcada por la visita a un mago, a un astrólogo, a un curandero o a un adivino, y alguien le dijo que su hija o su hijo, su marido o su esposa, o tú, o no sé quién, iba a pasar esto, esto y esto, y esa palabra falsa quedó ahí impregnada, pero como tú la has creído, a esa mentira tú la alimentas y le das fuerza. Y el diablo se mueve en la mentira, el diablo se mueve en la ignorancia. Entonces te dice, no, es que tú vas a tener un niño, pero se va a morir a corta edad. Y tú crees en esa palabra y la compartes y, no sé, y te agarras a ella y le estás dando ideas al diablo. ¿Y cuántas veces queda la gente marcada por falsas profecías, por un pronóstico equivocado, por una carta astral, por una lectura de manos, por lo que dijo una noche un vasito que se movía y apuntaba en no sé qué dirección, y cuánta gente queda marcada de por vida y creen que van a estar enfermos, que van a morir jóvenes, que el marido se va a ir con otra, etc., etc., porque han creído una mentira, y si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te amarga y te oprime la vida. Pero estos hombres, cuando miraron, ellos creían que aquel Leo y aquellas estrellas, ellos creían que aquello tenía un propósito y una razón, y ellos no dijeron, ¿será que van a ser un rey en nuestra tierra? ¿Será que va a haber una catástrofe, un tsunami, un terremoto? No, no, ellos no se equivocaron, ellos interpretaron correctamente aquello y se ponen en marcha. Y como mínimo, te dije antes, que tardaron un año. Y ellos no van yendo por todos los países preguntando, oye, ¿será aquí, será allí? Como aquellos que aquella noche, cuando oyeron la palabra profética del Señor, que dice, uno de vosotros me va a entregar, todos dijeron, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Todos menos uno. ¿Qué dijo quién es? Los magos, los sabios de Oriente, no comenzaron a ir por Europa, por África, diciendo, ¿será por aquí, será por allá? No. Esa estrella, su estrella, no una cualquiera, su estrella, esa señal profética marcada en el cielo, indicaba en una dirección. Ellos seguían y llegaron, nada más y nada menos, que al sitio correcto, al país correcto y al pueblo correcto, Belén de Judea. Y cuando llegan allí, a Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto como un títere, le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le están haciendo esta pregunta a un rey, no le están haciendo esta pregunta a un esclavo, no le están haciendo esta pregunta a uno que encuentran por la calle, sino que van al palacio, al Herodión, que aún se puede visitar en Belén, ¿verdad? Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ellos reconocen que ese con el que están hablando no es. Claro, por eso dice que se produjo una consternación. La gente comenzó a decir, oye, han venido gente de lejísimos, cargados con unos presentes y unos regalos, una fortuna en oro, en incienso y en mirra, y dice que vienen a adorar al rey de los judíos, y dicen que su estrella han visto en el oriente y estas noticias corrieron hasta Jerusalén y se produjo un tumulto tremendo, porque la gente decía, ¿pero a quién se refieren? Es decir, ¿había nacido el Mesías? Profetizado durante siglos y siglos y nadie se había enterado. Fue como un nacimiento secreto. Nació el Mesías, del cual habló Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos y tantos profetas y nadie se había dado cuenta. ¿No te has parado alguna vez a preguntar que Dios puede hacer muchas cosas hoy en día entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de que es el Señor? Y atribuimos a la casualidad o a la coincidencia o a la suerte. Sin embargo, el que tiene todo el control y el dominio siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supieron interpretar estos hombres estas señales correctamente? Bueno, hay varias opiniones. Una de las opiniones más generalizadas y más aceptadas es que en Oriente, desde el principio de los tiempos, siempre hubo una tendencia del hombre que vivía en aquella zona a estar todo el día observando las constelaciones y las estrellas y los astros, tratando de pronosticar, tratando de averiguar el futuro. Ahí nació toda la astrología, ahí nació toda la brujería, ahí en la cuna de todo eso es Babilonia, Babel. Babel es Babilonia, es el mismo sitio. Babel significa confusión, lo que hoy en día sería Irak. Y fue en aquella zona, en aquella parte del mundo, donde ya en los tiempos del libro del Génesis dice que los hombres quisieron construir una torre. La palabra es Sigurat, un observatorio, para que desde lo alto pudieran observar y pudieran decir va a pasar esto, va a pasar aquello, y los astros dicen esto y los astros dicen aquello. Es verdad que hay astros y es verdad que hay constelaciones y es verdad que hay constelaciones que se llaman Pisces y Capricornio y Tauro y Leo. Es verdad, todo eso es verdad. Hay dibujos que se pueden hacer para interpretar todo eso, pero lamentablemente el hombre lo ha tergiversado y el hombre lo ha utilizado para atar, para engañar, para manipular y para tergiversar las verdades. Pero en aquellos momentos estos hombres criados en aquel lugar sabían que algún día nacería un Mesías. Ahora, de todos los profetas de la antigüedad, ¿quién es el que verdaderamente sabía cuándo iba a nacer el Señor? Porque esta profecía que hemos leído esta noche, la vuelvo a leer en Mateo 1, 6, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras están fechadas entre el 738 y el 698 antes de Cristo. Son palabras del profeta Mikeas. Ustedes pueden leerlo en el libro que tenemos en la Biblia que lleva su nombre, Mikeas. Pero hubo un profeta que sabía el día exacto en el que el Señor Jesucristo vendría en su primera venida a este mundo y era el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una revelación tremenda, muy amplia y él sabía perfectamente que si se comenzaba a contar, nosotros contamos hacia adelante, ellos contaban hacia detrás, si se comenzaba a contar desde que se les permitiera retornar a Jerusalén, restaurar Jerusalén, restaurar las murallas, él sabía perfectamente cuándo nacería el Mesías. El Señor le dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Eso lo dice Daniel capítulo 9. desde hasta cuando empezamos a contar desde que salgan y comiencen a restaurar la ciudad y comiencen a levantar el templo desde que salgan hasta que venga pasarán 70 semanas. Pero claro, como expliqué en su momento, 70 semanas son 490 días y no hay 490 días desde que Nehemias, Esdras y Zerobabel reconstruyen la ciudad de Jerusalén hasta Cristo, no hay 490 días. Hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También expliqué en su momento y quiero solamente recordarles que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia y según el pueblo de Israel varía mucho de cómo contamos nosotros el tiempo. Partimos de la base de que nuestro calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario es un calendario mandado a ser por un papa llamado Gregorio. Un tiempo que gira, un año que gira en torno al tiempo que tarda el sol en dar todo el círculo, ¿verdad? O la tierra, perdón, el tiempo que tarda la tierra en recorrer las cuatro estaciones que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. Silencio, por favor. Quiero que presten atención todos. No me estén hablando nadie. Si el calendario bíblico tiene 360 días y nuestro calendario tiene 365, aquí hay un problema. Nuestro calendario va aumentando más rápido de lo que va aumentando el tiempo bíblico. Tenemos más días para hacer un año que el calendario bíblico. El calendario bíblico es más corto. Primer problema. Segundo problema que tenemos. Nosotros contabilizamos el día a partir de las 12 y un minuto de la noche. En la Biblia no se cuenta, estamos hoy a jueves, ¿verdad? ¿Hasta qué momento será jueves? Hasta las 12 y un minuto. Hasta las 12 de la noche es jueves y a las 12 y un minuto automáticamente ya es viernes. En la Biblia el día empieza con la caída del sol. Cuando se pone el sol y una mujer no tiene luz para enhebrar una aguja y ya se pueden ver tres, tres estrellas en el horizonte y ya no hay luz suficiente para enhebrar una aguja, ahí empieza la luz. Si en este momento en Israel a las 4, 4 y cuarto, 4 y media como mucho de la tarde ya es de noche quiere decir que en Israel a las 4 y media de la noche ya es viernes mientras que aquí todavía estamos en el día jueves. ¿Se dan cuenta la cantidad de desajustes que se producen? Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre sale de la escritura es un lío. Por eso después no encaja nada. Por eso muchas personas han intentado poner fechas y tal y es un desastre porque no se ciñen a la escritura. Todas las profecías, todas, absolutamente todas, las de la primera y las de la segunda venida de Cristo todas están basadas en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano o cristiano que es el que tenemos nosotros hoy en día. Según el calendario bíblico estamos en el año 5.777 según nuestro calendario estamos en el año 2.016 después de Cristo pero ¿y antes de Cristo no hubo historia? ¿Antes de Cristo no hubo nada? ¿Cómo que 2.016? Entonces hay un desfase tremendo, tremendo de 5.777 a 2.016 después de Cristo y no contamos lo de antes. Tenemos otra forma de contabilizar, ¿verdad? Porque hay un antes y un después. Entonces es muy importante darnos cuenta de que el profeta Daniel cuando recibía las revelaciones acerca de la venida del Mesías el Señor le estaba hablando con términos bíblicos no con términos modernos y cuando el Señor le dice 70 semanas Daniel sabe pues y entiende escucha esto desde que salgáis hasta que venga el Mesías príncipe pasarán 70 semanas pero resulta de que en el pueblo de Israel y según la Biblia y esto está demostrado en el libro de Levítico las formas de contar los días y las semanas también son diferentes ¿por qué? porque nosotros llamamos semanas a un grupo de 7 días y 7 días para nosotros es una semana claro y para todo el mundo pero además además en la Biblia se llama semana a un periodo de 7 años es decir si le preguntas a un niño cuánto tiempo tiene te puede responder de dos maneras a la manera nuestra y te dice yo tengo 7 años o te puede decir yo tengo una semana y tú dices ¿cómo va a tener este niño una semana? que grandes son los niños en Israel ¿no? pero tienes que multiplicar ¿verdad? de tal manera que cuando el Señor le dice al profeta Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo lo que le está dando es un paquete profético de 490 años 70 por 7 490 y esos 490 años hay diferentes bloques diferentes características diferentes sucesos diferentes acontecimientos que cuando tú tú lo sabes interpretar pues tú dices efectivamente efectivamente 483 años 483 años multiplícalo por años de 360 y te va a dar el número exacto de días que hay desde que salieron de Babilonia y restauraron Jerusalén hasta que entró el Mesías pasaron 483 años pero dice pero son 70 años 70 semanas y la última semana los últimos 7 años son los famosos 7 años de la gran tribulación y todo encaja la Biblia es matemática pura es la única ciencia exacta las matemáticas en todas partes del mundo 2 y 2 son 4 en todas partes del mundo por encima del ecuador y por debajo del ecuador 2 y 2 son 4 en todas partes del mundo es una ciencia exacta ¿verdad? no se puede cuestionar no es que aquí 2 y 2 son 4 allí son 3 y medio allí son 8 no, en todas partes es igual y el Señor usa la matemática de él el tiempo de él el calendario de él para preparar a los pueblos para preparar a las naciones para preparar a su pueblo para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche entonces estos hombres seguramente tenían la información que tenía el profeta Daniel y junto con la información del profeta Daniel y la observación meticulosa de los astros y de las estrellas automáticamente dijeron el tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido del nacimiento del Mesías y ellos se ponen en marcha y cuando llegan cuando llegan pues ya el niño no es un niño recién nacido ya el niño no está en un pesebre el niño está en una casa el niño está en una casa es interesante notar que en el pesebre estaba José y María pero en la casa está solamente María ya no está José y estos detalles es importante darse cuenta porque son los detalles que nos van a ayudar a tener toda la información todas las piezas del puzzle y vamos a poder decir amigo los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores y los magos o los sabios de oriente cuando vinieron no vieron a un niño recién nacido vieron a un niño de un año año y medio máximo dos años es muy diferente ahora es interesante es interesante que Herodes es decir no se toman decisiones políticas no se hacen edictos reales hasta que le llega la información de los sabios o de los magos a Herodes mientras tanto Herodes estaba tranquilo pero en el momento en el que estos hombres le dicen es que el motivo de nuestra visita a Belén ellos no son de aquí el motivo de que estemos aquí tan lejos de nuestra tierra es que venimos a adorar a un rey que nos ha dicho nos ha guiado el señor y sabemos que tenemos que venir a adorarle jamás un rey jamás una persona se le ocurriría visitar a un rey con las manos vacías porque era un insulto era una provocación era el no reconocerme como te atreves a venir a visitarme a mi con las manos vacías no me estas reconociendo como rey si tu me reconoces y te sometes y me respetas tienes que traerme siempre un presente y por eso ellos vienen cargados con muchos kilos hermanos no a veces vemos en las obras de teatro en las películas vemos una cajita una cajita ahí ridícula date cuenta hermanos que José era un hombre que tuvo que cerrar su negocio y se tuvo que ir al extranjero a vivir durante un tiempo y este hombre cuando llega a Egipto con un niño pequeño con su mujer él no tiene trabajo él es un extranjero los judíos no eran muy bien vistos en Egipto porque siglos atrás los judíos a través de otro de otro judío llamado Moisés habían destrozado el país de Egipto por lo tanto no iba a ser nada fácil para un extranjero abrirse camino en Egipto pero tú no te preocupes el Señor siempre va adelante cuando tú haces tu parte no te quepa la menor duda de que el Señor siempre va a ser la suya eso lo he enseñado yo hasta la saciedad algunos hacen caso y otros no hacen caso pero los que hacen caso y hacen su parte y se mueven en fe el Señor siempre les sorprende ahora los que están esperando que se llene la piscina para tirarse ni con la piscina llena se tiran porque no se van a tirar el creyente tiene que andar por fe y no por vista ellos se dirigen hacia Belén el lugar donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías porque hermanos había tantos datos tanta información tantas profecías sobre el nacimiento y sobre la vida del Mesías que era imposible era imposible cumplirla todas no las voy a mencionar todas evidentemente pero se tenían que dar más de 150 profecías en aquel que decía que era el Mesías para poder reconocerlo valga la redundancia como el Mesías si una persona decía yo soy el Mesías y se le preguntaba ¿de dónde tú eres? ¿dónde has nacido? y te decía yo nací en Capernaum tú no puedes ser el Mesías aunque hagas milagros aunque prediques muy bonito tú no puedes ser el Mesías ¿por qué? porque tú no has nacido en Belén de Judea por lo tanto si alguien se levantaba y decía yo soy el Mesías y predicaba y hacía milagros que bien ¿será este el Mesías? ¿cómo te llamas? yo Santiago Jacobo tú no puedes ser el Mesías ¿por qué? porque el Señor dice cómo se iba a llamar el Mesías si alguien se levantaba y decía yo soy el Mesías he sanado enfermos mudos ciegos paralíticos he resucitado muertos he limpiado leprosos y la gente se quedaba con la boca abierta si a alguien se le ocurría se le ocurría preguntarle ¿de qué tribu eres? ¿cuál es el origen de tu familia? y te decía yo soy de la tribu de Neftalí le podías decir tú eres un falso Mesías ¿por qué? porque la Biblia profetizaba que tenía que ser de la tribu de Judá no de otra tribu sino de la tribu de Judá por lo tanto hermanos era prácticamente imposible que en una persona coincidieran todos los detalles de Belén de Judea de una joven que nació como nació de la tribu de Judá etcétera 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 más aparte todas las profecías que tenían que llevarse a cabo durante su ministerio público aparte como lo iban a crucificar porque el Mesías tenía que morir crucificado no podía morir de viejo no podía morir de un tiro de una flecha de un arco de una jabalina no podía morir de un infarto tenía que morir crucificado entre dos malhechores no entre diez no entre dos y no le podían partir ni un solo hueso eso es imposible a un crucificado que no le partan ni un hueso se los partieron al de la izquierda se los partieron al de la derecha pero a Jesús no a Jesús no no le podían partir ningún hueso y iba a morir como un inicuo como un pecador como un vil pecador pero iba a ser enterrado como un rico tantos y tantos detalles que era prácticamente imposible pero suponte suponte imagínate que de los ciento cincuenta detalles proféticos que tenían que cumplirse en él una persona cumplirá ciento cuarenta y nueve pero queda el examen final el más difícil de todos la resurrección te han horadado las manos y los pies te han crucificado entre ladrones te han enterrado en un buen sepulcro han sorteado tus vestiduras te ha negado uno de tus discípulos etcétera 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 pero al tercer día no has resucitado por lo tanto aunque cumpliera con ciento cuarenta y nueve profecías si no cumplía con el examen final con la pau no apruebas el examen amigo por lo tanto hermanos cuando estos hombres se ponen en marcha no es por emociones no es por un sentimiento pasajero sino es porque están coincidiendo tantas cosas que ellos van en fe y en obediencia guiados milagrosamente a través del desierto probablemente un viaje de más de un año hasta llegar a Belén de Judea cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor resulta de que le presentan tres tipos de regalos vamos a leerlos nuevamente por favor estamos en Mateo capítulo 2 versículo 11 lo ponemos Mateo 2 11 al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra algunos comentarios dicen que Daniel cuando recibió la revelación que la tenemos en la Biblia por si te interesa conocerla del nacimiento del Mesías también de su reinado pero estamos hablando de su primera venida Daniel vivía en el palacio con el rey Nabucodonosor os acordáis verdad después con Belsasar y después con otros también dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia seguramente lo hicieron eunuco que era lo más probable y no tuvo descendencia pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país después del rey el que más autoridad el que más prestigio y reconocimiento tenía era Daniel así de claro igual que José en Egipto que después de Faraón el que mandaba era José casi casi podríamos decir que mandaba más José que Faraón toda esa fortuna toda esa riqueza no se la quedaron sus hijos porque repito no tuvo y algunos dicen que puede ser que estos sabios guiados como ya hemos dicho milagrosamente llegaron hasta Belén y esta fortuna porque no eran unas cajitas así era una fortuna en oro en incienso y en mirra que a lo mejor tú dices bueno yo de las tres cosas me quedo con el oro y el incienso y la mirra bueno vamos a ver todo lo que la Biblia relata todo lo que ocurre en la palabra de Dios todo tiene una razón de ser si o no no hay nada casual porque la Biblia dice que eran 153 peces los que pescaron porque dice la Biblia que comieron 5000 hombres porque dice la Biblia que le regalaron oro, incienso y mirra que más da le hicieron presente le hicieron regalos que más da no, no, no lo dice te le trajeron que le trajeron ropas no joyas no comida tampoco oro incienso y mirra tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos pero vamos a explicarlos en estos tres regalos nosotros podemos ver en cierto sentido el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida ustedes saben que en el Antiguo Testamento o eras profeta o eras rey las dos cosas al mismo tiempo no se podía hacer muy rara vez por ejemplo Daniel perdón David a veces profetizaba pero David no pasó a la historia por ser un profeta aunque a veces profetizaba pero uno conoce a David como el rey de Israel no como un profeta sin embargo a Isaías lo conocemos como un profeta sin embargo en la figura de Cristo en la figura del Mesías se iban a dar tres características únicas de él rey profeta y sacerdote rey profeta y sacerdote el oro representa en cierto sentido la realeza del Señor Jesucristo porque él es el rey de reyes y señor de señores nadie dijo amén pero lo es él es el rey de reyes y el señor de los señores nació como rey lo crucificaron diciendo que era un rey y volverá a este mundo como un rey cuando nació dijeron hemos venido a adorar al rey de los judíos era un niño un año y medio dos años pero era un rey todavía no se manifestaban sus poderes sus milagros sus pero era un rey cuando murió en una cruz él no lo dijo pero Pilato dijo quiero que le pongan encima de la cruz un título una placa donde pongan tres idiomas para que todo el mundo lo entienda en latín en hebreo y en griego quiero que pongan este es el rey de los judíos es increíble cuando Pilato le dice pero tú eres un rey sí o no y dice yo para esto he venido a este mundo pasa que todo tiene su momento y todo tiene su lugar cuando oramos en el padre nuestro lo leemos o lo mencionamos hay una parte que recordamos que él es rey cuando decimos venga tu reino tu reino y no hay reino sin rey y no hay rey sin reino por lo tanto él es un rey y en ese presente del oro moneda internacional dicho sea de paso porque con oro puedes ir a cualquier parte del mundo se reconoce que él era un rey de hecho ellos dicen venimos a adorar a un rey pequeño pero al fin y al cabo rey luego resulta de que el señor Jesucristo era profeta era la voz del padre era el que anunciaba las buenas nuevas de salvación a los quebrantados de corazón a los ciegos a los prisioneros a los pobres él proclamaba el mensaje era un profeta y ahí lo vemos hermanos como la mirra la mirra era lo que se utilizaba verdad en los ungüentos para ungir a las personas y con ese elemento de la mirra vemos que se le reconoce su ministerio profético cuantas veces profetizó el señor recuerdan alguna profecía que dijo el señor yo recuerdo muchas por ejemplo una muy sencilla pero que se cumplió literalmente en una mesa se queda mirando a todos y les dice ¿sabéis una cosa? esta noche uno de ustedes me va a traicionar ¿cómo? ¿nosotros? eso no puede ser nosotros somos somos tus discípulos lo hemos dejado todo para estar contigo pero él profetizó eso es una palabra profética no se había cumplido uno de vosotros me va a traicionar uno de vosotros me va a negar y se cumplió literalmente aunque el que lo iba a hacer dijo no, no, no aunque todos te abandonen yo nunca te abandonaré y resulta que el que más habla es el que es ay amigo yo recuerdo una profecía que dijo el señor muy larga por cierto la tenemos enterita en Mateo 24 en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino y la maldad se multiplicará pero el que persevera hasta el fin será salvo estamos viendo como la maldad se ha disparado de una forma increíble hermanos increíble raro es el día raro es el día que usted no ponga la televisión a la hora de las noticias y no oiga tragedias y tragedias y tragedias y más tragedias si no es en Alemania es en Francia si no en Siria si no en Jordania si no en Grecia siempre por todos los lados hablábamos de Sodoma y Gomorra pero cuantas ciudades hoy en día han ganado en maldad a Sodoma y Gomorra antes había una Sodoma antes había una Gomorra ahora hay miles de Sodomas y de Gomorras miles la maldad se va a multiplicar falsas doctrinas falsas enseñanzas terremotos pestes hermano cuantas palabras dio el señor una palabra profética que dijo vete tu criado ha sido sanado en esta misma hora es una palabra profética estaba allí pero cuando llega estaba sanado dice a que hora fue sanado dice a tal hora dice a esa hora fue cuando el me dijo que iba a ser sanado profeta fidedigno siempre anunciando la verdad la palabra de Dios claramente y como sacerdote ahí tenemos representado el incienso el incienso que subía continuamente a la presencia de Dios recuerda el ministerio sacerdotal pero algunos de ustedes dirán pero Cristo no podía ser sacerdote porque los sacerdotes eran de la tribu de de la tribu de Levi y Jesús como tú acabas de decir no era de la tribu de Levi era de la tribu de Judá los de Judá no podían ser sacerdotes es verdad tienes razón pero Jesús no es sacerdote según la tribu de Levi sino Jesús es sacerdote según Melquiseded rey de Salén porque los levitas desaparecieron pero el sacerdocio de Cristo es constante permanente y eterno por los siglos de los siglos amén te das cuenta por lo tanto todo encaja de una forma perfecta oro incienso y mirra ahora puedes salir corriendo a Egipto como extranjero no tienes trabajo nadie te va a abrir las puertas pero tú no te preocupes el hombre te cerrará las puertas pero Dios que va delante de ti te abrirá todas cuántos dicen amén esa es la confianza y José no cuestionó José no dijo bueno pero esto es una locura esto es un disparate y yo como voy a cerrar mi negocio y mis herramientas y yo me dedico a esto y ahora voy a Egipto y que hago yo allí no hablo el idioma no me conoce nadie no tengo clientes no importa cuando el Señor te dirija a hacer algo no tengas miedo dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y mira atrás el surco le sale torcido y no sirve pero nosotros no andamos por emociones por sentimientos y lo dije una vez lo que está claro en la palabra no busque confirmación hay gente no es que yo quiero ver lo que Dios me dice que ya te lo dijo tú no tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios invitar al domingo al culto al vecino que quieres molestar a Gabriel con todo el ocupado que está para que venga a ti a decirte sí sí vete al vecino a hablarle de mí cuando la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura lo escrito no necesita confirmación los que siempre buscan y buscan y buscan y buscan y buscan confirmación son los que dudan los que no se terminan de fiar los cobardes como Gedeón que ponía una prueba y vamos a poner otra y ponía vamos a poner otra ¿cuántas pruebas queremos? por lo tanto hermanos la visita de esta gente fue algo realmente increíble algo tremendo pero al mismo tiempo tengo que decir que Herodes le dio un encargo Herodes le dijo bueno pues díganme dónde está exactamente para que yo después vaya y también le adore juntamente con ustedes estaba mintiendo estaba diciendo mentiras nunca fue a adorarlo al contrario al contrario vamos a leerlo estamos en Mateo capítulo 2 después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate toma el niño a su madre huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo ¿te das cuenta? para matarlo le dijo a los sabios no yo quiero adorarle pero es mentira lo quiere matar es falso y él despertando tomó de noche de noche de noche pero si el Señor me ha hablado cuanto antes ponga la palabra en práctica mejor ¿para qué esperar a mañana? de noche me levanté se levantó de noche y dice tomó al niño a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo entonces Herodes cuando vio cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años si el niño estaba recién nacido no tiene ningún sentido promulgar un edicto real para matar a un niño de un año año y medio dos años no tiene sentido pero es que ya te vuelvo a repetir el niño ya hacía mucho tiempo que había nacido pasa que los magos habían tardado mucho tiempo en llegar entonces dice que mató mandó a matar a los niños menores de dos años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos es curioso que cuando le interesaba tener una información se movía pero cuando no quería cumplirla se hacía loco entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremia otra palabra más cumplida ¿qué decía la palabra? voz fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron pero después de la muerte de Herodes y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuran la muerte del niño ¿cómo iba a saber José en Egipto sin Whatsapp sin Facebook sin ordenador sin nada que ya pueda volver a casa ¿cómo lo puedo saber? toda la información que necesitamos saber la sabe el Señor y cuando el Señor te diga vuelve otra vez fíate porque el Señor sabe perfectamente que el día de la muerte de Herodes ha llegado era un hombre que se dejaba yo veo se habla mucho de María pero la verdad que este hombre era un hombre increíble un hombre extraordinario un hombre obediente un hombre sumiso un hombre que no cuestiona no es un hombre lleno de dudas sino es un hombre que se deja guiar de una forma tremenda ellos habiendo oído que rey perdón estamos en el versículo 21 ¿verdad? entonces él se levantó tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea arriba bien arriba al norte y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno es que todo se cumple es que no hay ni un detalle que tú digas oye es que todo todo absolutamente todo el que se vaya a Quito el que vuelva el que justamente se vaya a vivir a Nazaret el que los es que todo todo absolutamente todo por eso Mateo es tan detallista con estos datos porque él está intentando convencer a los judíos que van a ser los que van a leer su evangelio él está intentando abrirles los ojos y evangelizarlos a través de este evangelio y mostrarles que no era nada casual sino que todo estaba cumpliéndose literalmente al pie de la letra y todo era para que se cumpliera lo dicho por el profeta para que se cumpliera lo que profetizó el señor para que se cumpliera para que se cumpliera para que se cumpliera esa es la base del evangelio de Mateo el cumplimiento de las palabras proféticas dichas siglos antes de que naciera el Mesías ahora si saltamos un momentito y quiero leerlo rápidamente en Lucas capítulo 2 hemos leído Mateo 2 en Lucas capítulo 2 dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó del resplandor tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy hoy no ayer no hace una semana hoy os ha nacido en la ciudad de David cuál es la ciudad de David Belén si David también era de Belén era de allí un salvador que es Cristo el señor esto será de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre ustedes si lo van a ver recién nacido los magos no lo vieron recién nacido vale repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los pastores se fueron de ellos al cielo perdón los pastores los ángeles no se fueron los pastores al cielo y se quedaron los ángeles y fue al revés se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José cuando llegaron los magos José no estaba por lo menos no lo menciona pero aquí sí estaba José María y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ¿tú sabes el frío que hace en Israel en invierno? ¿tú sabes el frío que hace allí? aquí me hace gracia cuando la gente dice uy que frío que hace ustedes no saben lo que es frío allí hace frío pero de verdad y nieva Jesús no nació el 24 de diciembre hermano eso es una gran mentira a partir del 400 y pico después de Cristo alguien dijo que había nacido el 25 o 24 de diciembre porque era el día más pagano del año el peor día de todos y entonces dijeron bueno pues el día peor el más pagano el más terrible vamos a cristianizarlo y vamos a decirle al mundo que el Mesías nació en este día para que en vez de adorar al sol y en vez de adorar las barbaridades que adoran adoren al rey al señor Jesús y desde ese momento pues la que se instituyó pues esa fecha pero Jesús no nació en diciembre Jesús nació y se puede demostrar bíblicamente y en la página web Luis ha hecho un trabajo extraordinario de las tablas de los tiempos en los que ministraban los sacerdotes en el templo en Jerusalén etcétera etcétera Jesús nació entre septiembre y el mes de octubre entre septiembre y octubre ¿os dais cuenta también el detalle de Lucas que no habla de animales dentro del pesebre? judío jamás en la vida dormiría junto a animales jamás en la vida usted no puede leer la Biblia y menos el Nuevo Testamento con una visión occidental o puramente cristiana porque usted no tiene ningún problema en ver una vaca una oveja una cabra y una mujer judío es tremendamente escrupuloso para eso los animales jamás conviven con los hombres ni los hombres conviven con los animales ese es el cuento yo siempre he dicho que el portal de Belén es idolatría en miniatura ¿o no? ¿qué diferencia hay entre tener a un Cristo así de grande y tener a uno así chiquitito? bueno perdón cuando yo era pequeño mi madre tenía en lo que se llamaba en el portal de Belén un cacho de Cristo así ¿eh? de pequeño nada era así ¿eh? desnudito con el pañalito y con los deditos así y con una corona así y con una cunita como de paja ¿qué diferencia hay entre adorar a un Cristo así o uno así o uno así o uno así ninguna el tamaño no hace mayor o menor el pecado no te harás imagen dice la Biblia no te harás imagen no te harás imagen ¿dónde dice eso? éxodo 20 no te harás imagen ni lo que está arriba ni abajo ni aún debajo de la tierra ni te postrarás ni la asonrarás en la casa de un creyente no puede haber ningún tipo de imágenes ni de santito ni de vírgenes ni de Cristo ni de nada habido por haber es que es el Señor que es Señor es que es María es que es José no eso es falso un pesebre un portal es idolatría en miniatura idolatría en miniatura y la Biblia prohíbe a un creyente adorar y hacer no solamente es que yo no lo adoro pero lo ha hecho dice la Biblia no te harás porque no solamente dice no adorarás sino dice no te harás ¿qué diferencia hay? bueno yo no lo adoro pero lo ha hecho por lo tanto es lo mismo eso no es de Dios eso no es de Dios entonces queridos hermanos y que lleva muchos años en el norte de Israel presumiendo de tener miles ellos hablaban de 150 mil misiles bueno no sé si será verdad o no pero lo que está bien claro es que este ejército de Hezbollah en el norte es un ejército muy bien preparado con muchas armas y no es la primera vez que se enfrentan a Israel hay temor hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar mi hermana mi hermana querida Susana desde Galilea me llamaba esta mañana y hablábamos un buen rato y me comentaba como está la situación ya digo hay mucha incertidumbre mucho temor 300 mil personas que forman parte de la digamos de la reserva personas que han estado en el ejército pero que han vuelto a ser llamados para apoyar a los que están allí combatiendo han sido llamados en fin todo esto está moviendo está sacudiendo las estructuras no solamente de Israel sino que está esto el señor hablándonos y dándonos un mensaje yo creo yo creo muy claro yo dije en cierta ocasión en los días del confinamiento se acuerdan ustedes por allí por marzo del del 2020 que Dios le estaba hablando al mundo con lo que estaba sucediendo pero sobre todo era un tiempo especial para que la iglesia recapacitara y reflexionara acerca de lo que estaba pasando aquellos hermanos que me decían o que decían no tengo tiempo para orar para leer la biblia para estudiar la palabra yo les dije pues vais a ver cómo vais a tener tiempo ahora vais a tener bastante tiempo porque vais a estar encerrados muchos días semanas y probablemente hasta meses para que esa excusa de que no tengo tiempo ya sea desterrada definitivamente de 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 vuestras vidas por lo tanto yo creo que en aquellos en aquellos meses en aquel tiempo 2020 el Señor estuvo tratando con la iglesia con cristianos tibios cristianos que se habían dejado de congregar por diferentes motivos muchas personas que comenzaron a leer la biblia por primera vez en su vida y tuvieron un encuentro personal con Cristo y bueno y de aquellos días de aquella temporada formada surgió lo que todos conocemos como la iglesia virtual formada por centenares y centenares de hermanos de todas partes del mundo que se acercaron al señor gente que se entregó a cristo en aquellos días y nació la iglesia virtual que hasta el día de hoy pues sigue siendo un instrumento tremendamente poderoso en las manos del señor y ahí surgieron iglesias y obreros y lugares de culto y tantas cosas que podríamos mencionar ahora el tiempo es diferente ahora nosotros por lo menos en esta parte del mundo no estamos encerrados pero si están encerrados en sus hogares los habitantes de israel que no pueden salir a las calles no pueden ir los los chicos a estudiar a la escuela no pueden las personas ir a trabajar a sus trabajos porque el país está en guerra pero yo siempre también he dicho y solamente lo recuerdo que lo natural es un reflejo de lo espiritual repito lo natural es un reflejo de lo espiritual que está pasando en lo natural cosas terribles hemos visto imágenes que nos han dejado a todos con con los pelos de punta y otras muchas que no hemos querido publicar y todo esto la pregunta es dios lo ha permitido sí o no o es que aquí el diablo puede hacer lo que le da la gana cuando le dé la gana y cuando quiera y donde quiera yo creo que el que controla la historia el que quita y pone reyes el que permite o impide cosas es nuestro dios y el diablo no puede hacer nada sin permiso de dios siempre recuerden eso el diablo no puede hacer nada sin permiso de dios se acuerdan cuando el endemoniado gadareno los demonios que habitaban en él le pidieron permiso al señor para entrar en aquella piara en aquel ato de cerdo se acuerdan ustedes bueno pues ahí tienen un ejemplo el diablo está sometido a dios libro de joe leanlo detenidamente leanlo tranquilamente y se van a dar cuenta que satanás actuaba hasta donde el señor le permitía actuar porque el diablo no es un ser digamos autónomo que puede hacer lo que le dé la gana sin darle cuentas a nadie ni muchísimo menos el diablo es un ser que tiene que estar sometido a dios le guste o no porque dios es el que permite el que impide el que autoriza el que abre o el que cierra y en esta ocasión dios ha permitido todo lo que ha sucedido claro algunos dirán bueno pero yo no creo en eso es que lo he dicho muchas veces lo que usted crea o lo que usted opine no va a cambiar la esencia de dios y dios tiene todo el permiso y toda la autoridad para hacer lo que quiera y cuando quiera cuantas veces le dé la gana porque para eso es dios y no está sujeto a leyes humanas ni a ningún tipo de limitaciones él es dios soberano rey de toda la tierra la tierra de dios y su plenitud y por lo tanto cuando él permite algo es porque es necesario que eso que sucede haya sucedido de esa manera cuando el hombre peca contra dios cuando el hombre pisotea la sangre de cristo cuando el hombre se mete contra el evangelio las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles terribles yo estaba ahora mismo hablando con unos hermanos de jerusalén donde me acaban de decir hace un instante que hace unos días hace muy poco tiempo en la ciudad de jaifa allí en israel pues fueron a evangelizar hablar de cristo y que delito no tan grande no todo el mundo puede manifestarse pero parece ser que en israel hoy por hoy a los misioneros a los hermanos que salen a las calles en un país dicen 100% democrático pues parece ser que unos tienen más derechos que otros y esa es la cruda realidad yo he visto como a personas en jerusalén se les ha escupido se han quemado nuevos testamentos se les ha perseguido se les ha criticado se los ha expulsado de zonas porque son cristianos son enemigos verdad y hay que expulsarlos pero luego sin embargo se hacen otras manifestaciones otros colectivos totalmente antibíblicos incluso algunos que hasta odian y oran en contra del estado de israel se les permite salir con sus banderas con sus pancartas y hacer todo tipo de manifestaciones en público pero a los cristianos no a los cristianos no se le permite evangelizar y si no inténtelo si no me crea haga usted la prueba coja mañana tratados folletos biblias nuevo testamento váyase por ejemplo a jerusalén y póngase donde usted quiera a ver si si usted tiene la libertad de repartir libremente ni se le ocurra porque la van a expulsar y le van a impedir y la policía se le va a tirar encima entonces de qué estamos hablando del pueblo de dios mire está pasando en israel hace muchos años no ahora hace muchos años está pasando lo mismo que pasó en la época de la iglesia primitiva que a los líderes religiosos no les gustaba que a los apóstoles predicaran de cristo en las calles los encarcelaron los torturaron dónde mataron a esteban yo pregunto dónde mataron a esteban y quién mató a esteban a esteban no lo mataron gentiles qué le hicieron a esteban quién estaba presente en la ejecución de esteban no estaba por ahí un jovencito un tal saulo de tarso saulo de tarso de dónde era de japón de babilonia de españa de dónde era saulo de tarso de dónde eran los que apedrearon a pablo quiénes eran los que le impedían a los apóstoles predicar el evangelio libremente en la ciudad de jerusalén quiénes eran ustedes saben la respuesta lo está en el libro de los hechos solamente es cuestión de leer la biblia entonces es exactamente lo mismo pero ya no estamos en el en el siglo primero estamos ahora ya en en el año 2023 y todavía todavía en israel está prohibido evangelizar ustedes sabían que en jerusalén hay una universidad de los mormones una universidad unas propiedades unas instalaciones tremendas que tuvieron que costar muchos miles tal vez millones de dólares no lo sé bueno se les permitió hacer eso en jerusalén con la condición de que no evangelizarán porque ustedes saben perfectamente que los mormones salen por ahí a repartir sus folletos a evangelizar bueno no lo pueden hacer no lo pueden hacer entonces no me vengan a mí ahora no me vengan a mí ahora que dios tiene que respaldar y tiene que bendecir y tiene que apoyar a un pueblo que que prohíbe la predicación del evangelio que prohíbe la predicación del mesías en el cual creemos los cristianos nadie está obligado a creer en el mesías de los cristianos nadie está obligado pero se supone que en un país libre en un país democrático uno puede hablar de lo que quiera se supone como también en la democracia en españa se supone que se pueden decir y hacer ciertas cosas pero a la hora de la verdad no es verdad verdad entonces mis queridos hermanos eso por una parte por otra parte en quien se está poniendo mayoritariamente no digo en todo no digo en toda la población pero en 15 está poniendo fundamentalmente la confianza en este momento en medio de este conflicto por parte de muchos habitantes de israel en un señor norteamericano que apoya a ciertos y determinados colectivos que todos sabemos cuáles son y qué es lo que pretenden colectivos que precisamente interrumpieron una reunión de oración a judíos ortodoxos en jerusalén y esa reunión que se iba a celebrar en jerusalén con el día y las festividades de yon kipur etcétera no fueron interrumpidas por extranjeros ni por cristianos fueron interrumpidas por judíos habitantes de israel que se levantaron contra sus compatriotas a prohibirles que oraran que leyeran la torá que hicieran teshuva y los que me están oyendo y son de allí sabéis a lo que me refiero se les prohibió y se les expulsó donde se han hecho manifestaciones totalmente antibíblicas y ante los principios morales y espirituales de la colectividad religiosa de jerusalén donde se han hecho esos desfiles no han sido en la ciudad santa de jerusalén entonces hermanos cuando estas cosas ocurren no ocurren por casualidad las cosas no ocurren porque al diablo se le ocurrió zarandear ahora a este país y no 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 vamos a ver las cosas ocurren con un propósito y ni una hoja de un árbol se mueve si no es con permiso de nuestro dios sí o no cuántas veces lo hemos dicho que no se o no se produce no ocurre nada sin permiso de dios y dios ha permitido en este momento que se hiciera ridículo y que la gente todavía tanto en israel como fuera de israel se estén preguntando pero qué ha pasado qué ha pasado con el servicio de inteligencia tan poderoso que tiene israel que ha pasado con las con los soldados que ha pasado se han quedado dormidos cómo es posible que más de mil terroristas se hayan infiltrado en territorio israelí y hayan hecho una masacre terrible que aunque algunos políticos incluida la vicepresidenta de nuestro país de españa no ha querido condenar no ha querido condenar y otros tantos políticos en su hipocresía y en su populismo verdad pues esto ha sido algo terrible esto esto me recordaba a mí a los tiempos bíblicos cuando se peleaba contra filisteos y amorreos y y aquellas matanzas y aquellas cosas terribles que nos cuenta la historia pues lo hemos visto hace unos días en televisión como centenares de personas corrían despavoridas como conejos asustados por las por el desierto del sur de israel y eran como presas de casa disparándoles a discreción a diestra y a siniestra y hemos visto cosas que ni siquiera quiero quiero mencionar hermanos queridos es que acaso dios se ha dormido es que acaso dios se ha olvidado de su pueblo es que acaso dios ya no recuerda sus promesas y sus pactos claro que los recuerda el problema no es que dios se ha olvidado de su pueblo el problema es que su pueblo se ha olvidado de su dios esa es la realidad ahora bien para los cristianos que dicen bueno este es un tiempo de prueba para israel que son el pueblo de dios yo quiero hacer quiero hacer una un pequeño alto en el camino y preguntarles a todos ustedes y veo que hay muchísima gente conectada no sé exactamente de dónde pero bueno eso es ahora mismo lo menos importante yo les hago una pregunta conocen ustedes ese versículo del nuevo testamento no del antiguo testamento del nuevo testamento que leen millones de cristianos todos los días pastores evangelistas maestros etcétera ese versículo que dice vosotros sois real sacerdocio pueblo santo adquirido por dios se acuerdan ese versículo saben verdad donde está en todo y todo verdad vosotros que no erais pueblo ahora sois pueblo de dios real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces mi pregunta es somos los cristianos pueblo de dios sí o no respóndame ustedes que yo estoy viendo ahí como están escribiendo muchas personas somos los cristianos vuelvo a preguntar somos los cristianos pueblo de dios o no somos pueblo de dios o el único pueblo de dios que existe sobre la faz de la tierra se llama israel y nosotros entonces si no somos pueblo de dios que somos entonces hermano que somos entonces si no somos pueblo de dios somos otro pueblo diferente dios tiene entonces dos pueblos uno judío y uno gentil o dios tiene un solo pueblo y a ese único pueblo pertenecen judíos españoles japoneses americanos latinos dios tiene un solo pueblo entonces si somos el pueblo de dios yo creo que en eso creo yo no lo sé estaremos la inmensa mayoría de creyentes de acuerdo si somos el pueblo de dios y veo que muchos están contestando si si el pastor si si somos el pueblo o muy bien pues entonces a todos los que están diciendo que si somos el pueblo de dios y a los que no lo están contestando pero saben que somos el pueblo de dios yo les quiero leer estos versículos y dicen así si se humillare mi pueblo usted ha dicho que somos pueblo de dios lo acaban de escribir muchos de ustedes si llamado pastor somos el pueblo de dios gracias hermano si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra vuelvo a hacer la pregunta de antes somos los cristianos hijos de dios y pueblo de dios sí o no sí verdad pues entonces que estamos esperando para como pueblo de dios humillarnos invocar su nombre orar buscar su rostro convertirnos de nuestros malos caminos dejarlos a un lado que estamos esperando y hermanos queridos sí sí ya veo que saben el versículo donde está y todo segunda de crónica 7 14 efectivamente ese es ese es ese es ese es mi hermana mónica segunda de crónica 7 14 pues si somos el pueblo de dios seamos coherentes con lo que decimos porque es una incongruencia decir somos pueblo de dios para lo que nos interesa y ahora que está viniendo la hora de prueba a todas las naciones de la tierra decir no no eso ahora es para los judíos entonces que quedamos somos o no somos el pueblo de dios no seamos hipócritas no seamos fariseos no seamos pueblo de dios para las promesas y para los privilegios y para las bendiciones y después resulta que no somos pueblo de dios cuando viene la ira de dios cuando viene la justicia de dios etcétera 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 hay un mensaje muy bonito hay un mensaje muy bonito que el señor le da a una de las iglesias que son mencionadas en el libro del apocalipsis y dice lo siguiente yo conozco tus obras aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre que le parece por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero ahora les digo donde estoy leyendo yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra a quien van dirigidas esas palabras hermanos solamente a los judíos no esas palabras las escribió el apóstol juan porque el señor jesucristo el que murió en la cruz y resucitó al tercer día le dijo escribe lo que has visto lo que has oído lo que es y lo que será y envíalo a las siete iglesias y este mensaje va dirigido a la iglesia de filadelfia yo sé que en españa la iglesia de filadelfia son las iglesias de los hermanos gitanos pero la iglesia de filadelfia era una congregación que existía hace dos mil años en la zona de de turquía de asia menor y fueron palabras dirigidas por cristo a una iglesia a su pueblo apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 en adelante yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona qué le parece somos el pueblo de dios verdad muy bien pues entonces vamos a comenzar a poner en práctica segunda de crónica 7 14 vamos a comenzar a humillarnos vamos a dejarnos ya de perder el tiempo vamos a dejarnos de utilizar las redes sociales para tonterías y vamos a utilizar todos los recursos y medios sabidos y por haber que el señor ponga nuestro alcance para predicar la palabra de dios la sana doctrina lo que cristo quiere que prediquemos y no perdamos el tiempo en aquellas cosas que no edifican y que no son de dios pueblo de dios es aquel hombre y aquella mujer da igual si es judío japonés coreano español o latino da igual pueblo de dios es todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha sido voy a utilizar un término bíblico lavado comprado redimido por la sangre de jesucristo esos son el pueblo de dios dios no le va a pedir la la nacionalidad o el pasaporte a nadie pueblo de dios somos aquellos hombres y mujeres que hemos abrazado a cristo hemos creído en él y lo hemos hecho nuestro señor nuestra cobertura y nuestra autoridad por eso cuando yo veo al pueblo de israel casi casi rogándole suplicándole al señor biden al señor este de los eeuu que el pobrecito ya no sé ni cómo se puede mantener en pie por favor ayúdennos no nos abandonen no nos dejen solos y vemos al señor biden saliendo y diciendo no les vamos a dejar solo aquí estamos nosotros miren escuchen una cosa si no claman ahora al dios de israel los que viven allí los que necesitan ver una manifestación poderosa del poder de dios si no claman a dios sino que se refugian y miran al tío san y miran américa cuando termine esta guerra que va a terminar por supuesto y que dios la va a ganar y que dios la va a ganar quien se va a llevar la gloria dios o los que ayudaron al pueblo de israel porque que yo sepa el señor biden tiene de cristiano lo que yo tengo de obispo católico yo soy más obispo católico hablando bromeando que el señor biden de cristiano señor biden de cristiano no tiene nada 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 lo que apoya el señor biden es anti bíblico y ahora poner la confianza en el todopoveroso tío san creyendo que ellos le van a salvar y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.